¿Cómo se prepara el estadio para un Clásico? ¿Es diferente a cualquier otro fin de semana, a otro partido del campeonato? Los Clásicos lo que hace es diferente es tener mucho cuidado en el tema de seguridad, que estén todos bien los tejidos, que no hayan muchachas sueltas, piedras, básicamente es eso. ¿Y en cuanto a la cancha, en este momento, por ejemplo, qué se está haciendo? Bueno, ahora están en el marcado de las líneas, me puedo ver allá en la Colombia, es el muchacho, y está pintando. ¿Con qué se marcan las líneas? Con pintura, pintura acrílica. ¿Con pintura acrílica? Sí. ¿Y eso se marca antes de cada partido? Sí, antes de cada partido, siempre. Ahí se pone la red, se marca y se prepara para el partido. ¿Y el tractor en este momento que está haciendo una chata, cuál es el trabajo que tiene que hacer? No, ahora el tractor le está arrimando materiales al canchero para que pueda terminar el trabajo. ¿Y el césped ya se cortó o se corta el día del partido? Ya se cortó. ¿Cuándo se cortó? Se cortó ayer. ¿Cómo se hace para lograr el dibujo en el césped, que uno después lo ve desde la tribuna y ve uno u otro dibujo? Sí, eso se peina. Tirás hilos y vas en un sentido y volvés en otro, dandole la dimensión a la que quieras a la faja. ¿Quién decide el diseño de la cancha? Sí, normalmente se coordina con el ingeniero agrónomo, los cancheros con el ingeniero agrónomo. Bueno, y de ahora al comienzo del partido. Bueno, hay otro partido a las 8, pero ¿qué se hace? ¿De ahora al partido? Sí. Si está lo que sea el muchacho que ves en las tribunas, el repaso de limpieza, ver lo que te decía, que no quede en piedra, que no quede nada, que sea peligroso para el evento. Y yo calculo que van a venir de 40.000 para el río.